Hoy ofrecemos tres cuentos de Felisberto Hernández. Uno, Úrsula. Dos, mi primera maestra. Y en tercer lugar, mi cuarto en el hotel. Escribe Italo Calvino en su presentación a la antología italiana de sus obras. Felisberto Hernández es un escritor que no se parece a ninguno. A ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un irregular que escapa a cualquier clasificación o encasillamiento. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que sean de tu agrado. Úrsula. Cuento de Felisberto Hernández. Úrsula era callada como una vaca. Ya había empezado el verano cuando yo la veía llevar su cuerpo grande por una calle estrecha. A cada paso sus pantorrillas se rozaban y las carnes le quedaban temblando. A mí me gustaba que se pareciera una vaca. Una noche que el cielo estaba abajo y se esperaba lluvia, un auto descargó sus focos sobre el cuerpo de Úrsula. Ella dio vuelta la cabeza y enseguida corrió para un lado de la calle estrecha. Parecía una vaca sacudiendo las ubres. El auto se detuvo y alguien desde dentro preguntó algo. Úrsula contestó moviendo la cabeza. Estaba rodeada de polvo que había levantado y se veía brillar las córneas de sus grandes ojos. Después yo me quedé entre unos árboles bajos hasta que llegó la lluvia. Úrsula volvería a pasar al otro día. Yo oía el ruido de gotas gordas tragadas por el polvo y me había agachado como si los árboles fueran capuchones que me pesaran sobre los hombros. Pensé en mi casa. A cada instante yo elegía en ella lugares y libros que aún no conocía. Y cuando estaba desasosegado subía una escalera de caracol que en vez de baranda tenía colgada en el centro una cuerda gruesa. A veces me quedaba un rato agarrado a ella y me parecía que esperaba el momento de subir un telón. Después entraba en una de las habitaciones y me tiraba en la cama. Aquella noche yo oía la lluvia desde un sillón alcochado y pensaba en Úrsula. La primera vez que la vi ella estaba sentada a la mesa en el mismo restaurante donde comía yo. Su cuerpo parecía haberse desarrollado como los alrededores de un pueblo por los cuales ella no se interesaba. Ella estaba únicamente en sus ojos azules. Sobre la frente, muy blanca, se abrían dos grandes ondas de su pelo rubio y yo pensaba en los cortinados de una habitación antigua. Los ojos se movían debajo de sus párpados como personas dormidas bajo las cobijas. A veces iba a su mesa una mujer pequeña vestida de negro. Hablaba agitadamente pero en voz baja. La boca carnosa de Úrsula pertenecía a sus alrededores. Comía pero no hablaba. La pequeña enlutada no dejaba de conversar por eso. Le bastaba con que los ojos de enfrente levantaran un poco las cobijas y se taparan de nuevo. No sé por qué tuve la idea de que Úrsula entregaría su cuerpo como si él fuese un animal. Y se me ocurrió que, si yo entraba en relaciones con él, amaría disimuladamente a una vaca. La primera vez que la vi caminar parecía que los muros estrecharan las calles para tocar su cuerpo. Otra vez pasaba un carro y un techo de dos aguas rozó una cadera de Úrsula con el filo de un ala. Esa noche yo estaba desasosegado y, al último momento, decidí ir al restaurante. Pero cuando llegué ya habían sacado los manteles. Me sorprendió ver únicamente a Úrsula con un niño de tres años. ¿Sería de ella? Lo había sentado al borde del mostrador. Ella estaba de espaldas sin odio la vuelta a la cabeza para ver quién entraba. Le sobresalía una cadera porque estaba apoyada sobre una pierna. El niño me miraba fijo. Ella esperaría al dueño. Me acerqué un poco más y vi que Úrsula se había hundido al borde del mostrador en el vientre. Los ojos del niño me molestaban. Se habían quedado tan firmes como un espejo. Y yo tuve que dar vuelta la cabeza. Por fin vino el dueño. A pesar de ser viejo, su voz era como la de un adolescente en el periodo de cambiarla. Yo no le entendía nada. A mí tenían que hablarme lentamente y separando las palabras. De pronto me di cuenta que Úrsula le contestaría alguna cosa. Sería como oír hablar una vaca. El niño estornudó. Ella le puso un pañuelo en la nariz y esperó que él se sonara. En ese instante el dueño se dirigió a mí y le pedí una botella de cerveza. Empezó a servirme el primer vaso y sonó la voz de Úrsula como un reloj de pared. Era una voz gruesa y un poco afónica. Haría mucho que no la usaba. Si hubiera tosido, como cuando se tiene carraspera, la voz se habría aclarado. Yo recordaba esto aquella noche que llovía. Oí golpear en una de las puertas y tuve un sobresalto. Me di cuenta de que en ese momento no llovía. Al levantarme del sillón quedó sonando un elástico y no sé por qué pensé en un instrumento profético y no iba a abrir la puerta. Después crucé un corredor donde habían colgadas armas antiguas en las paredes. La persona que había llamado entró y dirigía sus pasos hacia mí cuando reconocí al amigo que me había prestado aquella casa. Él se había desprendido recién de un lugar donde había mucha gente encendida, desde París hasta donde estaba yo si tardaba dos horas. Y sacudiéndome por los hombros me decía. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás dormido? No me dio tiempo para contestarle. Yo me quedaré hasta el viernes y después te llevaré por unos días. Ya tendría tiempo yo de convencerlo de que no debía ir. Él se había dado la vuelta. Fue para las piezas de arriba y yo volví a lo que recordaba antes. Encontré un fondo de agua revueltas. Allí estaban las plantas verdosas y la poca luz del restaurante. Pero no podía ver los alrededores de Úrsula. Mi amigo volvió trayendo la cara alegre y la intención de seguir removiéndome. ¿Trabajaste? Poco. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que necesitas? La palabra necesitas me dio fastidio. Pero él era tan buen amigo. Antes de dormir estuvimos hablando a oscuras y de pronto él me dijo. Te resultaría mejor comer aquí. Una mujer podría hacer la limpieza y algunas comidas sencillas. Pensé que había descubierto mi deseo de que viniera Úrsula. Y no hice otra cosa que sacar la lengua en la oscuridad y guardarla inmediatamente. Al otro día de mañana caminamos por los alrededores. Mi amigo detuvo a una anciana que salía del cementerio y le preguntó por alguna mujer que quisiera emplearse. La anciana tenía los ojos llorosos y dijo que no conocía ninguna. Después vimos a la mujer enlutada amiga de Úrsula. Mi amigo la interrogó y ella se puso a pensar. Entonces yo con toda naturalidad posible dije. Pregúntale por una mujer gorda que come en el restaurante. No entendí lo que decía la enlutada pero mi amigo me tradujo. Dice que es muy haracana. Para lo que hay que hacer allí le contesté. La enlutada pensaba en otra y yo perdí la esperanza. Al atardecer me paseaba por el camino de los árboles bajos y mi amigo me llamó. Al entrar en la casa me encontré con Úrsula, la pequeña enlutada y un hombre bajito. Mi amigo me los presentó y señalando a Úrsula dijo. Esta es la que va a venir mañana. Después le preguntó el nombre. Úrsula juntó los labios. Se hubiera dicho que se preparaba para besarlo y contestó Úrsula. Al despedirme ella levantó los párpados durante el tiempo de tomar una instantánea y yo apreté su mano como a la bomba de goma de una máquina fotográfica. Después seguí paseando bajo los árboles. Deseaba estar solo con la idea de Úrsula. El destino la había traído hasta mi casa y ahora él no dejaría las cosas a medio hacer. Ella se aproximaba paso lento y su instinto sería seguro. A la mañana siguiente oí subir pesadamente la escalera. Yo todavía estaba en la cama y me pasé las manos por la cabeza para acomodarme el pelo. Ella dio un golpe en la puerta. Sin querer le grité algo en castellano para que entrara. Desde mi cama, que era baja, ella parecía inmensa. Mi amigo me mandaba decir si yo prefería café o té. Entonces, clavando mis ojos en los párpados de Úrsula, contesté. ¡Café! Ella levantó los párpados y me mostró sus ojos desnudos. Tenía el asombro de un presentimiento. Yo sentía voluptuosidad en haber empleado el verbo amar para hablarle de la leche. Ella se limitó a decir… Pero insistí señalando una valija y haciendo señas para que la abriera. Ella tenía la torpeza de un animal amaestrado. Sacó un tarros de leche desecada y no daba vuelta entre las manos para mirar todas las vacas pintadas alrededor. Yo quise destaparlo para ver si era ese el que estaba empezado. Me dolían las yemas de los dedos Úrsula que se quedaba allí con su gran barriga esperando. Yo no podía hacer saltar la tapa y pasábamos por uno de esos silencios que se hacen en los circos cuando la prueba es difícil. Por último decidí que ella me trajera unos tarros. Tal vez conociera el empezado por el peso. Úrsula me los alcanzaba con una sola mano. No se le ocurría emplear las dos y traer dos tarros por vez. Conocí el empezado a sacudirlo. Ella hizo una sonrisa y empezó a dar vuelta su cuerpo y a irse. Yo temía que se cayera de la escalera. Mi amigo estuvo todo el día de mal humor y a cada momento tropezaba con Úrsula. A la hora de cenar Úrsula venía con una bandeja y tropezó con un aparador oscuro. Algo dentro de él quedó sonando. Fue como despertar a un dormido que se hubiera puesto a rezongar. Entonces mi amigo soltó una carcajada. Yo me quedé serio. A Úrsula se le llenó la cara de vergüenza y se fue enseguida. Cuando volvió tenía los ojos enrojecidos. Al terminar la cena mi amigo levantó una lámpara para mirar un cuadro en el momento que Úrsula traía al café. Entonces le preguntó. ¿Le gusta este cuadro? Ella recorrió con sus ojos azules todo el paisaje y dijo. Sí. Mi abuelo pintaba en las iglesias y hacía cuadros como este. ¿En las iglesias pintaba así? ¿Paisajes con vacas? Entonces Úrsula se rió poniéndose una mano en la boca y le repitió. Vacas en las iglesias. Mi amigo le tomó un brazo. Yo sentí también la piel de ella en mi mano. Pero odié a mi amigo. Antes de dormir pensé en Úrsula. Nos habíamos encontrado varias veces en el corredor de las armas y ella se ponía de costado. Me dormí pronto, pero me desperté al rato. Creía comprender más a Úrsula cuando ella caminaba por las calles estrechas. Ahora todo se movía más simple, pero yo lo comprendía menos. Ni siquiera tenía para Úrsula los pensamientos de costumbre. Era como si en la oscuridad no reconociera mi saco ni pudiera calzar mis mangas. Al otro día mi amigo se fue. Aunque Úrsula y yo no hablábamos nunca, ahora parecíamos más silenciosos. Al anochecer empecé a mirar un juego de barajas nuevas, pero sin la intención de hacer solitarios. Pensaba que debía buscar la manera de conversar con Úrsula. Y fue ella la que se acercó para preguntarme si sabía adivinar lo que decían las cartas. Le dije que no y me arrepentí enseguida. Pero, mandó ella, volvió al comedor, se me ocurrió proponerle. Puedo adivinar mejor en las manos. Ella se detuvo sin decirme nada. Me pareció que era supersticiosa y haciendo un esfuerzo le dije. Si quiere, después de cenar, podríamos ver qué dice en sus manos. Seguí trabajando en silencio y antes de irse a su casa yo insistí. ¿No tiene tiempo ahora? ¿Y si me sale una desgracia? Contestó. Se acercaba a la mesa con timidez y traía movimientos en el cuerpo. Tal vez quería que le perdonaran los alrededores. Se miraba una mano y me hizo pensar que tendría una espina. Entonces le pedí que fuéramos a la lámpara de pie con flecos amarillos. Le tomé la mano y acercamos nuestras cabezas a la pantalla. Yo pasaba mis dedos sobre su palma como si su destino estuviera escrito en un papel arrugado. Ya había pensado lo que le iba a decir. Antes la miré a la cara. Tenía la seriedad de una novia en el momento de casarse. Cuando volví los ojos a nuestras manos la luz no me pareció suficiente. Entonces separé los flecos con una mano. Y enseguida hice pasar las otras debajo de la luz. Nuestros ojos miraban la ceremonia detrás de los flecos. Mientras las manos tomadas esperaban con la más inocente delicadeza. Y de pronto yo con mi voz lejana dije. Usted ha tenido en su vida preocupaciones. Me detuve todo el tiempo posible. Después arrugando las cejas agregué. Hay una persona sobre todo que la ha disgustado mucho. Me detuve de nuevo. Ella aspiró un poco de aire y tuvo un quejido entrecortado como en medio de un sueño. Y mientras su cuerpo cambiaba de posición al rato con la actitud de estar seguro de todo le propuse. Si le parece mejor abandonamos el pasado y averiguamos el futuro. Y antes de que se arrepintiera cerré los ojos diciendo. Voy a descansar un instante. Saqué las manos de la luz sin soltarlas de ella. La sentía en la mía pero no hacía ningún movimiento. Temía la de ella y que se asustara. El resplandor me hacía pensar en que estábamos al borde de una hoguera. A los pocos instantes la mano de ella hizo un movimiento. Entonces yo volví a llevar las tres debajo de la luz. Colocamos las frentes junto a la pantalla que parecía a otra cabeza. Y su cara vacía pero encendida atendía al mismo acontecimiento. Veo llegar a sus días futuros un extranjero. Hubo un silencio demasiado largo. Lo interrumpió ella. ¿Qué tipo de hombre es él? Me acerqué a su mano como para observar un insecto. Y contesté. Parece morocho y le hará feliz. Al mismo tiempo pasé mi mano por mi pelo negro. ¿Qué más? Por ahora no me doy cuenta. Di vuelta la mano de ella para mirar el dorso. Pero ella la retiró llevándola a la penumbra con un movimiento de bezuña. Al rato le pregunté. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta estar enamorada? Después no se puede dormir ni comer y vienen los disgustos. ¿Qué disgustos? Pero ella dio vuelta torpemente su cuerpo y se fue. Esa noche recordé la ceremonia de las manos. Y tuve para ellas un sentimiento de futuro lejano y como si dijera ah. Cuando nuestras manos eran jóvenes. Después pensé en los dedos de ella. Siempre juntos y temerosos de separarse. Y en los míos que parecían moverse en una pecera iluminada. A la mañana siguiente Úrsula me dijo que llevaría a su sobrino la cucharada de leche disecada que tomaría en casa. Con la alegría de saber que aquel niño del restaurante no era su hijo, fui a mi pieza y traje un tarro. Ella estaba conmovida y quiso llevarlo enseguida a casa del niño. La acompañé hasta el portón y al verla alejarse pensé en los días primeros del verano cuando no éramos amigos. De pronto ella dio vuelta la cabeza. A mí se me ocurrió hacerle adiós con la mano y ella me contestó levantando la suya. Entonces yo me dije, esto va bien. Ninguna sirvienta saluda así a su patrón. Después subí la escalera lentamente y agarraba de la cuerda lleno de esperanzas. Ese día, un poco antes de la noche, ella entró en la pieza donde yo trabajaba y con una sonrisa rara me anunció. Lo buscan. ¿Quién? Un señor. Y al decir esto me mostraba su mano. El señor que usted vio la mano anoche. Oh, muy bien, voy enseguida. Pero yo no sabía quién sería. De pronto recordé lo del extranjero morocho y pensé, ¿yo no le habré arreglado el destino a otro? Y recién al cruzar el corredor de las armas recordé haberle dicho que una persona del pasado le daba disgustos. El visitante era el hombre bajito que había venido con la señora enlutada cuando tomamos a Úrsula. Yo trataba de comprender su francés y miraba sus pantalones negros muy apretados de donde salían pies tan grandes que parecían guadañas. Él me hablaba de la leche desecada y me agradecía el tarro. Tal vez fuera acuñado de Úrsula. Pero, ¿por qué la había hecho sufrir? Él dio vuelta la cabeza hacia un lado y el perfil era tan alargado como una sombra en la pared. ¿Usted es el papá del niño? ¿Y aquella señora de luto la mamá? Él miró a Úrsula y ella dijo, Él es el abuelo, el padre de mi hermana y la señora de luto es amiga de él. Yo me sentí feliz y me prometí estrechar las relaciones con Úrsula. Al otro día antes del almuerzo le propuse. En honor a su abuelo, que fue un gran pintor, le ruego que me acompañe a comer. Ella se quedó perpleja, fue a buscar una fuente y al volver me contestó, Yo no puedo. Todos mis parientes no son honorables. Oh, hágalo por nuestra amistad, estoy muy solo. ¿Por qué ella habría dicho eso? En la tardecita Úrsula se sentó cerca de la ventana. Parecía que estuviera en un palco y mirara la escena donde unos árboles bajos se cubrían con un follaje. Después encendió las lámparas y la luz al salir por la ventana daba sobre troncos grises y parecía que alumbraba pantalones. Ella se quedó inmóvil mucho rato. A la noche, en el instante de sentarse bajo la lámpara de flecos amarillos, Úrsula se acomodaba en la silla como si fuera a tocar el arpa. Y al rato cuando yo miré de nuevo me pareció que ella y la lámpara me esperaban. Entonces me acerqué y le dije. ¿Me permite que le hable de algo íntimo? Levantó los párpados tan rápidamente que, si se lo hubieran volado y con los ojos espantados me empezó a decir. Mi padre, ya es tarde. Yo esperaba que usted terminara de leer para decirle que mañana no podía venir. Muy bien, no se preocupe. Yo le iba a hablar de la persona que le daba disgustos. Ella se había parado. Pero después de un instante sus párpados volvieron a posarse sobre los ojos y me preguntó. ¿Tardará mucho? Creo que no. ¿Pero si está apurada? Al descargar su cuerpo en la silla las maderas se quejaron. Su papá parece un hombre bueno. Sí. ¿En qué se ocupa? Después de un silencio ella me dijo algo que no entendí. ¿Cómo? Entonces levantó la cabeza y desafiando la verdad repitió. ¡De robos! Y después de otro silencio. Ahora hace mucho que no lo llevan preso. Y empezó a contar detalles. Su padre robaba de día. El año pasado ella le había cosido en él sobre todo unos tobillos que le llegaban hasta abajo. Allí él metía las piezas de género como si enfainara espadas. Me contó otras cosas más. Y parecía que hablara de la técnica de un cazador de… para que cada vez que preparaba la manera distinta, de pronto vi que Úrsula se pellizcaba un seno. Pero en realidad solo se pellizcaba la bata para decirme. Esta seda me la trajo él. Al último momento decidí acompañarla a la casa. En las calles estrechas encontramos algunos vehículos. Yo le tomaba el brazo y procuraba quedarme con él. Ella se resistía. Pero cuando salimos de la aldea fue más condescendiente. Desde ese camino se veía la ciudad y se me ocurrió invitarla al cine. Convinimos en ir el domingo por la tarde y no conversamos más. Ahora llevábamos el apresuramiento torpe de los que están próximos a un pecado. A veces cuando nuestros pasos no coincidían y los cuerpos chocaban, parecían bestias desiguales prendidas en el mismo carro. Su casa quedaba en la orilla del bosque y antes de llegar ella me dijo. Suélteme. Papá es muy celoso. Esa noche no pude dormir y la noche siguiente hicimos la misma carrera. Yo quería rodearle el talle, pero el brazo no me alcanzaba. El domingo, enseguida de almorzar había sol y fuimos caminando despacio hasta el cine. En el informativo había vacas y yo puse mi brazo en el hombro de Úrsula. La petición era triste y cuando un niño huérfano iba solo por un camino polvoriento, a Úrsula le salieron lágrimas. Yo se la sequé con mi pañuelo y le di un beso en la cara. La carne de su mejilla era dura, pero estoy seguro que tenía olor a leche. Después le di muchos besos más hasta que se enojó y me dijo cosas que no entendí. Yo también me enojé y no hablamos ni en el camino de vuelta ni en la cena, pero me pidió que la acompañara a la casa y por las calles estrechas empezaron de nuevo los besos. Ella no quería detenerse ni un instante. Para besarla yo iba saltando a su alrededor. Debía parecer un insecto que conservaba el vuelo mientras picaba. Me extrañó que a la noche siguiente ella aceptara otra invitación al cine. Al salir de allí tarde de la noche y cuando pasábamos por mi casa, le propuse que tomáramos una taza de leche. Entonces se me ocurrió decirle, es tan tarde, si su papá no fuera tan celoso, usted podría quedarse en mi casa. En ese momento ella tenía la taza en la boca, la separó apenas de los labios y sintiéndose escondida detrás de ella me dijo, mi padre está preso. Hicimos un minuto de silencio para pensar en el padre, pero yo estaba contento. A la mañana siguiente ella fue un momento a su casa. Yo sentía la libertad de un estudiante después de una temporada de exámenes. Me tiré en un montón de paja que había entre una cochera. Desde allí veía el verano. Los techos eran viejos. Le faltaban tejas y se echaban encima de casas que apenas podían soportarlos. Yo me imaginaba que vivía un día de antes cuando el sol daba de otra manera sobre la tierra. Tal vez, en el silencio de Úrsula, fuera de aquel tiempo, ella lo habría heredado desde la época en que él fue repartido entre todas las cosas, y ahora yo deseaba el silencio que se había montonado en Úrsula. Durante unos días yo creí saber cómo era Úrsula, pero una tarde, ya cerca de la noche, yo estaba tirado en el montón de paja con los ojos cerrados y al abrirlos vi delante de mí una vaca. Me asusté, y tuve un instante de ofuscación. Entonces le grité con todas mis fuerzas, Úrsula. Los dos nos quedamos quietos, y a los pocos segundos Úrsula vino corriendo, empezó a reírse y se llevó la vaca. Las dos iban sacudiendo sus cuerpos hacia un portoncito del fondo, y yo las miré hasta que una salió y la otra cerró el portón. Fin Mi primera maestra Cuento de Felisberto Hernández Cuando yo tenía seis años cruzaba, por las mañanas, una plaza inclinada. Vivíamos en la falda de un cerro, y entraba a la escuela. La maestra era grandota. Ponía arrollado sobre el pupitre sus dedos gordos y nos permitía hacer ruido. Yo hacía hemes minúsculas con vueltas redondas como los dedos de ella. Una tarde, sin que mi madre supiera, crucé la plaza, llamé con el pie a la puerta de la maestra y apareció por la ventana su cabeza grande, parecida a la de una vaca buena, sin cuernos. ¿Qué quieres? Al día siguiente a la siesta, volví a pensar lo mismo. A esa hora yo no dormía, y mis padres tenían los ojos cerrados. Suponía la maestra de pie, recostada al paraíso, y yo debajo de sus polleras le acariciaba una pierna, o más bien las dos. Sentía su calor, y veía que después de terminar las medias negras que yo conocía, las piernas eran gordas como las de mi abuela y muy blancas. Todo parecía muy natural, y mientras yo la acariciaba, la señorita se quedaba tan tranquila como la gallina de los pollos. Aunque estaba debajo de la pollera, yo veía, sin embargo, la cara de la maestra, y ella miraba distraída para todos lados. A veces venía la madre, era una viejecita muy buena. Una vez me dio café con leche, pero yo no lo pude terminar porque ya había tomado en casa. En alguna siesta yo me quedaba pensando en la viejita o en cualquier otra cosa, y de pronto me olvidaba que debía estar debajo de la pollera. Eso me daba fastidio y hacía esfuerzos para imaginar todo de nuevo. En otra siesta pensé que la viejita le había preguntado a la hija, ¿Qué están haciendo? Y la maestra había respondido Tengo cría. Pero la madre sabía todo y hablaba como en los días que tenía caramelos, y me decía en broma No hay caramelos. Ahora la hija le hacía una guiñada y yo la veía mientras le acariciaba las piernas. En casi toda la siesta las gallinas de casa cacareaban y yo las odiaba. No me daba cuenta que estas gallinas eran iguales a las de la maestra. Cuando llegaron las noches de verano, mis padres me dejaban jugar un ratito antes de irme a la cama. Entonces yo cruzaba la plaza, entraba a San Juan de la maestra, y de pronto soltaba una carcajada y la asustaba. Una noche vi desde la vereda que ella iba a cada momento del comedor a la cocina llevando los platos. La lámpara que estaba encima de la mesa del comedor tenía pantalla y daba luz clara nada más que el mantel. Sin que la maestra me viera, entré al comedor y me escondí debajo de la mesa. Al ratito vino ella, con los pasos de siempre, pero traía una pollera blanca. Se acercó mucho a la mesa y yo, tocando el piso con la cabeza, miré hacia arriba y me asomé al interior de su pollera. Todo estaba un poco oscuro, pero se aclaraba más cuando ella, para alcanzar alguna cosa que estaría al otro lado de la mesa, apoyaba un pie y levantaba el otro en el aire. Yo hice varias veces la prueba sin que mi cabeza tocara sus pies. Después de levantar la mesa ella volvió al comedor con pasos lentos, se recostó al borde de la mesa, levantó un pie y dejó el otro en el suelo. Entonces yo me asomé por el lado de afuera de la pollera y vi que tenía la cara tapada con un libro. Entre nosotros había mucha confianza. Si ella me descubría debajo de su pollera, yo le diría que era jugando. Por fin me decidí a entrar. No sé si llegué a tocarle las piernas. Ella soltó un grito y al bajar el pie que tenía en el aire me pisó. También sentí que me apretaba la cabeza. Enseguida vi caer todo su cuerpo. Oí sonar unos vasos que había en el aparador y alcancé a ver un pedazo blanco de la pierna de ella. Cuando se levantó estaba muy enojada y creí que me pegaría, pero de pronto se echó a reír. Quería hablarme y no podía. La maestra volvió hacia mí y levantando un dedo me dijo que le mandara decir a mi padre lo que yo había hecho y que ahora me fuera para mi casa. Yo pasé por delante de ella con la cabeza baja, pero mirando. La pollera blanca. Caminaba lentamente. Me daba cuenta de que ella me perdonaba y me sentía feliz. Al cruzar la plaza recordé su risa y pensé. A ella le gusta que yo me meta debajo de su pollera. Fin Mi cuarto en el hotel Un cuento de Félix Berto Hernández Una vez estuve tres meses en un balneario. La mayor parte del tiempo lo pasaba en mi cuarto. Este era chico y yo me sabía de memoria hasta las más insignificantes manchas que había en la pared. Cada cosa que había en mi cuarto me quedaba muy grabada en la memoria, porque había estado mirando a cada una de ellas en momentos intensos o extraños del espíritu. En él leía libros interesantes. Recibía cartas que me sorprendían y me emocionaban de manera muy distintas. En él también. Pensaba cosas muy distintas. Y a pesar de estar siempre en el mismo cuarto, sentía lo nuevo de cada día como si el sol no diera en las mismas cosas dos veces igual, como si el aire fuera distinto y hasta como si no fuera la misma persona. Todas las noches sentía curiosidad de saber cómo sería la mañana siguiente y todas las mañanas sentía deseos de que fuera de tarde o de noche. Si alguna tarde fracasaba porque me vinieran a buscar para algo o viniera alguna visita de poco interés, pensaba paciencia, no importa, igual me queda la noche y además en la tarde de mañana nadie me molestaría. Y soñaba en estar allí en la tarde como si hiciera mucho tiempo que no estuviera y pensaba siempre descansar en mi cuarto como si estuviera cansado por la tarea de mucho tiempo. Después que pasó algún tiempo, al ir a entrar a mi cuarto y recordar que allí había leído libros interesantes, había recibido cartas que me gustaban mucho y había pensado cosas que me parecía que me agrandaban el espíritu, las paredes y las cosas me daban la sensación de estar saturadas de aquellas cosas como si fueran las maderas de un instrumento viejo en el que hubiera tocado muchos años. Cada cosa de mi cuarto la asociaba a lo más interesante o extraño que me hubiera ocurrido mientras miraba o estaba en aquella cosa. Había una mancha en la pared que un día, cuando era la siesta y estaba por dormirme, la sombra de la semi-oscuridad hacía que me pareciera una mujer con un hijo suplicando algo. También me había ocurrido algo parecido una vez que las ropas desordenadas y puestas encima de una silla me parecieron la cabeza de un árabe que me miraba con un ojo un poco triangular, pero muy oscuro y misterioso. Siempre que miraba la ventana, me acordaba de una vez que me había asomado a ella y miraba a la playa. Bahía en la arena y un poco retirado del agua un bote. En el bote se había sentado una persona y cuando la miré distraídamente, tuve una sensación extraña. En otro momento me hubiera parecido de pronto que estaban en el agua o me hubiera reído de pensar que ellas eran inconscientes de que por la actitud que tenían parecería que estaban navegando a pesar de estar en seco. Sin embargo, la sensación que tuve yo por un instante fue de que sencillamente navegaban por la arena. Un día hizo una mañana que además de ser distinta de todas las mañanas lindas, fue la más radiante. Si hubiera venido a visitarnos un habitante de otro planeta, se la hubiéramos mostrado como ejemplo de una mañana en la Tierra. Parecía que si a los niños le mandaran hacer una composición, la mañana tendría que pensar en una como aquella. Entonces tuve ganas de salir de mi cuarto y pasear. Cuando pasé por un almacén, vi un hombre que era asesino y que había estado preso hasta hacía poco tiempo, pero yo pensaba que en aquella mañana nadie podía hacer un crimen. Me parecía que cuando el sol le daba en el entrecejo al asesino, le disolvía los pensamientos de la noche. Esa misma mañana también fue como una escenografía previamente preparada para que actuaran en ella dos personajes más. Eran dos mujeres. La primera parecía una linda y estaba parada en la puerta de un rancho. Parecía una india. Primero me llamó la atención un gatito y una plantita que había al pie de una ventana. Parecían hermanitos. El gatito estaba muy bien sentado y tan firme como el tarro y de la plantita. Las dos tenían una cinta azul, la plantita en el tallo y el gatito en el pescuezo. A veces el gatito se lavaba la cara y otras veces la plantita se movía con el viento. La mujer que estaba en la puerta me pareció muy interesante. Era como la representación estética de la raza de los indios. Y así como yo había sentido el folclore, música y en poesía, sentí por primera vez lo que sería el folclore de la belleza física. Cuando volví de mi paseo estaba cansado y sudoroso. Tuve mucha alegría cuando vi el cuarto de baño muy limpio y con baldosas muy blancas que llegaban casi hasta el techo. Cuando estaba en mi cuarto y descansaba, entró en la escena de la mañana, el último personaje era la mucama. Nunca había hablado conmigo porque me creía loco. Pero al ver que había salido a pasear se animó a hablarme. Sentía la necesidad de contarme su vida. Era alemana. Había enviudado joven y tenía dos hijitos. En todo el año cursaba sus estudios en un instituto de obstetricia y en los meses de vacaciones empleaba de mucama. Parecía que el secreto de su vida era difícil de descubrir porque era exterior y claro. Su secreto estaba en su actividad continua, en el deseo que tenía de tener comodidades para ella y sus hijitos, en lo que se llamaba poseer una cosa que fuera de ella de su propiedad, aunque fuera nada más que un par de zapatos de goma. Educaba a sus hijos de una manera que parecía simultáneamente profunda y superficial. Era la mujer del poema práctico. Yo me sentía en su espíritu tan alegre y tan bien, como si ella fuera un cuarto de baño limpio y con baldosas blancas casi hasta el techo. Una noche me desperté y mi cuarto estaba completamente oscuro. Pensaba en lo que estaba soñando hasta el momento de despertarme y también se me ocurrió pensar cómo estaba yo y mi cama en el cuarto. A pesar de conocerlo tanto, no me podía orientar. Tenía que hacer un gran esfuerzo para deducir que si yo estaba acostado sobre el lado izquierdo, a la derecha, tenía que haber tal cosa, a la izquierda tal otra y en la imaginación colocaba la cama en todas partes. Después que saqué una mano de la cama, toqué la pared y me oriente. Me parecía mentira esta desorientación. Como no tenía sueño, me senté en la cama y pensaba cosas inútiles. Suponía como hubiera sido de interesante que hubiera conocido a una mujer de una manera distinta a como la conocí. Y era como si hiciera una novela. La arreglaba en el momento que la hacía. Cuando me parecía muy espontánea o muy real, la modificaba y cuanto más real y más posible era, más emoción sentía. Cuando llegó la mañana me llamó mucho la atención una caja de color lila que había encima de la mesa. La noche anterior había traído la mucama y había puesto entre ella todas las cosas del mate. Pero como me acosté y me dormí enseguida no le di importancia que tenía. Aquel color violentísimo cambiaba completamente el carácter de casi todas las cosas. Al principio me fue antipático, pero después me gustó mucho el color de la caja hacía sobresalir y le daba mucha importancia a una salida de baño que estaba colgada en la percha y que era de un color muy parecido. Ahora la salida de baño no chocaba tanto y no se despegaba tanto de las demás cosas de la habitación como antes. El color de la caja hacía tomar un valor muy especial. Si ahora yo leyera los mismos libros, recibiera las mismas cartas y pensara las mismas cosas, tal vez tuvieran una expresión distinta. Al estar yo sentado en la cama, la puerta de mi cuarto venía a quedar enfrente mío. A la derecha de la puerta estaba la percha y en ella colgaba la salida de baño. Como yo había perdido la llave de la puerta, la cerraba poniendo la manga de la salida de baño en el marco y así, apretándola contra el marco, quedaba asegurada. De pronto se abrió la puerta y al caer la manga de la salida de baño, ésta apareció una persona que bajara el brazo. Enseguida de esta sorpresa apareció otra. Entró la mucama deshecha en llanto. Me dijo que la habían despedido del hotel y que le iría muy mal. Yo apenas atiraba la mente a lo ocurrido. Ella después que lloró un rato, salió y al momento volvió trayéndome un cepillo que detrás tenía un espejito. Me lo dejaba de recuerdo. Después me dio un beso en la frente y se fue. La pobre mujer me estimaba mucho. Una vez me dijo que en la pieza de otro pasajero había visto un libro mío que lo había leído y que, aunque no entendía nada, suponía que debía de ser bueno. En total, a mí me parecía que aquella mujer hubiera preferido siempre que en mi cuarto estuviera siempre yo y que si hubiera venido otro le hubiera tratado con cierta hostilidad. Yo tuve mucha pena y toda esa realidad de cosas de afuera me puso de mal humor. Las paredes no me parecían saturadas de los libros que había leído ni de las cartas que había recibido ni de las cosas que había pensado. Pero a la tarde me pareció que si yo me hubiera ido y después hubiera vuelto a pasar allí y viera las mismas paredes y el mismo cuarto con las cosas de madera distinta y otra persona me hubiera dado tristeza. En total, yo tenía la sensación que las paredes, igual que la mucama, aunque no entendiera cómo era yo, hubieran preferido que siempre estuviera yo y hubieran mirado con cierta hostilidad a otro pasajero. fin El corazón verde de Felisberto Hernández He pasado en esta pieza horas felices. No importa que haya dejado la mesa llena de pinchazos. Lo único que siento es tener que cambiar el diario que la cubre. Hace tiempo que está puesto y le he tomado simpatía. Es de un color verdoso. Las letras grandes de los títulos son de color naranja y tiene la fotografía de unos quintillizos. Cuando la tarde estaba terminando y se apagaba un poco el gran calor, yo venía hacia mi pieza cansado de caminar. Había ido a pagar una cuota de un sobre todo comprado en invierno. Estaba un poco decepcionado de la vida, pero tenía cuidado de que no me pisaran los vehículos pensando en mi pieza y recordé las cabecitas peladas de los quintillizos como si fueran las yemas de cinco dedos. Cuando ya estaba en mi cuarto, con los brazos desnudos sobre el diario verde y un pequeño círculo de luz, daba sobre los libros de colores, abrí una caja de lápices y saqué mi alfiler de corbata. Le di vuelta entre mis dedos hasta que se cansaron los dedos y distraídamente pinchaba el diario en los ojos de los quintillizos. Primero ese alfiler había sido una pequeña piedra verde que el mar había desgastado dándole forma de corazón. Después la habían puesto en un prendedor y el corazón había quedado empotrado entre un cuadrilátero del tamaño de un diente de caballo. Al principio, mientras yo daba la vuelta entre mis dedos, pensaba en cosas que no tenían que ver con él, pero de pronto él me empezó a traer a mi madre. Después a un tranvía a caballos una tapa de botellón un tranvía eléctrico mi abuela, una señora francesa que se ponía un gorro de papel y siempre estaba llena de plumitas sueltas. Su hija, que se llamaba Ivón, y le daba un hipo tan fuerte como un grito a un muerto que había sido vencedor de gallinas. Un barrio sospechoso de una ciudad de la Argentina y donde en un invierno yo dormía en el sueño y me tapaba con diarios. Otro barrio aristocrático de otra ciudad donde yo dormía como un príncipe y me tapaba con muchas frazadas y, por último, un ñandú y un mozo de café. Todos estos recuerdos vivían en algún lugar de mi persona como en un pueblito perdido. Él se bastaba a sí mismo y no tenía comunicación con el resto del mundo. Desde hacía muchos años allí no había nacido ninguno ni se había muerto nadie. Los fundadores habían sido recuerdos de la niñez. Después, a los muchos años, vinieron unos forasteros. Eran recuerdos de la Argentina. Esta tarde tuve la sensación de haber ido a descansar a ese pueblito como si la miseria me hubiera dado unas vacaciones. En muchos años de mi niñez nosotros vivíamos en la falda del cerro. La gente que subía a la calle de mi casa llevaba el cuerpo echado hacia adelante y parecía que fuera buscando algo entre las piedras. Y al bajar llevaban el cuerpo echado hacia atrás. Parecían orgullosos y tropezaban con las piedras. De tarde, mi tía me llevaba a unos morros que estaban cerca de la fortaleza. Desde allí se veían los barcos del dique con muchos palos grandes y chicos como espinas de pescados. Cuando en la fortaleza tiraban el cañonazo de la entrada del sol, mi tía y yo empezábamos a bajar. Una tarde mi madre me dijo que me llevaría a casa de una abuela que vivía en la dársena y que vería un tren eléctrico. Sin embargo, esa mañana yo me había portado mal. Me habían mandado a buscar almidón en caja pero yo lo traje suelto y me retaron. Al ratito me mandaron a buscar hierba y como yo la quería en caja los almaceneros que eran amigos de casa me la pusieron en una caja de botines pero yo había cometido otra falta. Me volví a casa con la plata y me retaron porque no había pagado. Al rato me mandaron a buscar fideos con un peso. Yo traje los fideos pero no quise traer el cambio porque eso era traer la plata y me retarían en casa. Se alarmaron porque no había traído el cambio y me mandaron a buscarlo. Entonces los almacenes escribieron en un papelito algo que tranquilizó a mi mamá. Decía el cambio está entre los fideos. Esa tarde todas las mujeres de casa quisieron ponerme un gran cuello almidonado que iba prendido a la camisa con botines de metal. La única que pudo fue otra abuela. Esta no vivía en la dársela ni llevaba en el pecho el corazón verde. Esta tenía los dedos rechonchos y calientes y al metérmelos en el pescuezo para prenderme el cuello me había pellizcado la piel. Yo me ahogué dos o tres veces y me habían venido arcadas. Cuando salimos a la calle el sol hacía brillar mis zapatos de charol y a mí me daba pena tropezar con todas las piedras del camino. Mi madre me llevaba de la mano y casi corriendo pero yo estaba contento y cuando ella no contestaba mis preguntas me contestaba yo. De pronto ella me dijo cállate la boca parece que loco de siete cuernos y enseguida pasamos por lo del loco era una casa sin revocar y muy vieja. En la reja de la ventana había latas atadas con alambres y detrás gritaba continuamente locos llamando a la gente. Él era grande gordo y tenía una camisa a cuadros. A veces venía la mujer que era chiquita y flaca para hacerlo callar pero enseguida él seguía gritando y de pronto los gritos eran roncos. Después cruzamos frente a la carnicería. Yo pasaba allí mañanas enteras esperando que me despacharan. La gente estaba callada pero un mirlo cantaba fuerte siempre el mismo canto y yo me aburría mucho. Al pie del cerro estaba la calle donde pasaba el tren de caballos. Primero se oía la corneta y después el ruido de los caballos, las cadenas y el látigo largo para alcanzar el cantenero. yo me hincaba en uno de los dos asientos largos para estar frente a la ventanilla y mucho rato después me tenía que tapar las narices porque pasábamos por los frigoríficos que había cerca de un arroyo. A veces cuando el tren y los caballos hacían ruido sobre el puente yo me olvidaba de taparme la nariz y enseguida sentía el olor. Esa tarde nos bajamos en el patio molino y mi madre entró en una confitería a conversar con la dueña. Pasado un largo rato la confitera dijo Su niño mira los caramelos y señalando los bollones me preguntaba ¿Quieres de estos de estos otros? Yo le dije a mi madre que quería la tapa del bollón. Se rieron y la confitera me trajo la tapa de otro que se había roto hacía poco. Mi madre no quería que yo fuera con aquello por la calle pero la confitera lo envolvió lo ató le puso un palito para agarrarlo. Cuando salimos era de noche y yo vi en medio de la calle un zanquán iluminado mientras mi madre me llevaba hacia él yo miraba los vidrios de colores. Ella me decía que era un tren eléctrico pero yo lo veía de la parte de atrás seguía pensando que era un zanjuan. En ese instante tocaron el timbre el zanjuan soltó un suspiro fuerte y empezó a respalar despacio hacia adelante. Al principio apenas se movía y las personas que alcancé a ver dentro de él iban quietas como muñecos dentro de una vidriera. Nosotros nos llegamos a tiempo y al ratito el zanjuan iba lejos y dio vuelta por entre unos árboles. La casa de mi abuela quedaba en una calle cerca del puerto. Se entraba por un patio largo y teníamos que subir escaleras. Después pasamos por un comedor donde había una mesa con una fuente de pasteles. Mi madre me había encargado que no pidiera entonces yo le dije a mi abuela si me dan pido si no no. A mi abuela le hizo mucha gracia y en una de las veces que fue a besarle vi el corazón verde se lo pedí y ella no me lo dio. Antes de cenar me dejaron jugar con una chiquilina que se llamaba Iphone. La madre tenía en la cabeza un gorro de papel de diario y toda la cara y la pañoleta llena de plumitas blancas muy chiquitas. Esa noche antes de dormir vi en la pared una escalerita de luces que eran reflejos de las persianas. Después no me desperté a pesar de que todos se levantaron por el ruido que hizo la tapa del bollón cuando se resbaló de abajo de la almohada y se cayó al suelo. Al otro día cuando tomaba el café con leche sentía a cada momento un grito raro que me dijeron que era el hipo de Iphone parecía que ya lo hiciera por gusto. Esa mañana ella me convidó para ir a ver un muerto en las piezas del fondo. La madre no quería dejarla ir porque tenía hipo. Yo miraba el gorro de papel de la madre y esa mañana el color de las plumitas era violeta. Enseguida pensé en el muerto. Ivonne le decía a la madre mamá es un muerto de confianza. Es aquel viejito que vendía gallinas. Ivonne me dio la mano y me llevó. Yo tenía miedo y no soltaba la mano. El viejito estaba solo y tapado con un tul. Ivonne no solo soltaba los gritos de hipo sino que quería apagar todas las velas que había alrededor del cajón. De pronto entró la madre y le agarró de un brazo y la sacó corriendo y como yo estaba fuertemente agarrado a la mano de Ivonne a mí también me llevaron. Aquella misma mañana mi abuela me regaló el corazón verde y hace pocos años nuevos lechos vinieron a juntarse a esos recuerdos. Yo estaba en una ciudad de la Argentina donde el encargado de arreglar mis conciertos había cometido errores desde el principio y al final no se había podido hacer nada. Mientras tanto tuve tiempo de ir descendiendo por todas las categorías de los hoteles del centro y al fin había caído en un barrio sospechoso de los suburbios donde un amigo alquiló una pieza. A él los padres le habían mandado una cama y él me cedió un colchón. Hacía mucho frío y yo había gastado la mayor parte de mi dinero en comprar diarios viejos. Los ponía abiertos encima de una cobija fina y arriba de ellos un sobre todo que me había prestado el encargado de mis conciertos. Una noche desperté a mi amigo con un grito feroz. Yo también me desperté y me encontré poniendo una almohada en la pared. Estaba soñando que allí había un agujero donde aparecía sonriendo un loco que tenía en la cabeza un gorro de papel de diario. Y después de pensar mucho en eso no quería volver a dormirme porque tenía miedo de repetir la pesadilla. Recordé el gorro de la mamá de Ivón. A los pocos días paseaba con tristez entre las luces del centro de la ciudad y de pronto decidí empeñar el corazón verde para ir al cine. Esa noche después de la función me animé a pedir dinero a otro amigo que tenía en Buenos Aires. Ya le debía mucho pero ahora me arriesgaría porque tenía casi arreglado un concierto en una ciudad vecina. Esa misma noche volví a pensar en el gorro de la mamá de Ivón y decidí mandarla preguntar a la mía qué hacía aquella señora con las plumitas y el gorro de papel de diario. Es posible que mi madre lo hubiera sabido. También le dije que yo recordaba haber visto que la señora tironeaba algo que tenía en las faldas y yo había pensado que desplumaba un animalito. Cuando vino el dinero descaté el corazón verde y me fui a la ciudad vecina. Allí todo fue bien desde el principio. Me hospedé en un hotel cómodo. Me habían dado una pieza con tres camas una de matrimonio y dos de una plaza. Yo quería una pieza para mí solo y me dijeron que efectivamente esa pieza sería para mí solo y yo podía elegir la cama que quisiera. A la noche después de una cena más bien exagerada elegí la cama de matrimonio y puse en ella las frazadas de todas las camas. Los muebles eran de una vejez muy oscura y los espejos eran borrosos y veían mal la luz. La tarde que di el primer concierto tuve tiempo antes que se cerraran los negocios de comprar libros lápices de colores para subrayarlos y un índice muy lindo al que después le buscaría aplicación. Apenas cené y me metí con los libros en la cama de matrimonio pensé en el cine y no pude resistir a la tentación. Me vestí de nuevo y fui a ver una película vieja en que unos enamorados se daban besos largos. Era muy feliz y no quería acostarme. Fui a un café donde había un yandú muy manso que vagaba a pasos lentos entre las mesas. Yo estaba distraído mirándolo y dando vuelta entre los dedos al alfiler de corbata cuando el yandú vino apresuradamente hacia mí. Me sacó de un picotón el corazón verde y se lo tragó. Mis ojos miraban con desesperación el alfiler bajando como un bulto dentro de una media por el cuello del yandú. Hubiera querido hacerlo correr hacia arriba pero llegó el mozo con el café y me dijo no se preocupe pero señor si es un viejo recuerdo de familia escuche caballero me decía el mozo levantando una mano como el vigilante que detiene un vehículo. el yandú se ha tragado muchas cosas y siempre las ha devuelto. Quédese tranquilo que mañana pasado yo le entregaré su alfiler como si nada hubiera ocurrido. Al otro día vi en los diarios las crónicas de mis conciertos pero uno de ellos traía en primera plana el título que decía la estadía del pianista depende del yandú y el artículo estaba lleno de bromas. Ese mismo día recibí carta de mi madre en que me decía que la mamá de Ivón hacía cisnes de polvera que los hacía de todos los colores y que los tironeos serían para sacar las plumas del paquete porque a veces venían muy apretadas. Al otro día almohado del café me trajo el alfiler y me dijo ya le había dicho yo señor el ñandú es muy serio y devuelve todo. Para otra vez que vaya a descansar a ese pueblito de recuerdos tal vez me encuentre con que la población ha aumentado casi seguro que allí estará aquel diario verde y los quintillizos a quienes les pinché los ojos con el alfiler. Fin. Gracias por ver el video.